¿De dónde venís vosotros? De Mendoza. De Navarro, de Navarro. De Navarro. Exactamente de Navarro, de un pueblosito al lado de Mendoza. ¿Es un deber moral estar en esta manifestación? Un deber moral, una obligación como española, a defender nuestro país. ¿Y por qué crees que hay españoles que les cuesta? ¿Que se han quedado de dominguito? Porque le... porque están muy quemadas. La mayoría de la gente, el problema que tienen, la gente está desanimada y muy quemada. ¿Cómo veis la situación en Cataluña? ¿A la gente le preocupa la amnistía o no? A la gente, sí. ¿A la verdad, mayoría? ¿A la verdad, mayoría? ¿Sí? ¿Va a tener mucha gente o no? Y además, no creo que sea justo que hablen cuatro independentistas en el nombre del resto de Cataluña. No, exactamente. Porque no pueden hablar en Cataluña. Vosotros son los verdaderos valientes aquí. Nosotros somos... Y no podemos dejar solos. Yo soy catavana, yo soy... o sea, de nacimiento soy catavana. Pero el corazón yo soy española, soy catavana. Pues estamos con todos los catalanes que no vaya a quedar solos. Es cierto las dos cosas. Y también le digo una cosa. Como van naciendo aquí en el resto de España, no van a traer mentira, mentira, mentira. En todos los sitios los catalanes nos respetan muchísimo. Donde no nos respetan son aquí muchísimos catalanes. Un mensaje para el Sánchez. Un mensaje para el Sánchez. Que se relaje, que se va... Que coja a esa señora esposa, se vaya a casa allá y se ponga a hacer macramé. ¿Y para Puigdemont? Para Puigdemont que siga donde está, viniendo de fondo. Que hasta ahora le va muy bien. Y ya que se lo pagan, que siga viniendo de fondo. Y eso siempre es serios catalanes que financí en la aventura de Puigdemont. ¡Ah, eso que también se vaya con el Puigdemont! ¡Molt malament! ¡Molt malament! ¡Molt malament! Yo soy catalán yo, catalán de castellano del Vallés. Puigdemont, quédate donde estás, ¿eh? No necesitamos para nada aquí, ¿vale? Los catalanes no necesitamos para nada. Y hablo catalán, ¿eh? No escucha el castellano del Vallés. ¿Vale? Que se prende por el puig. Además, Puigdemont que tienes un buen juez que a diario no te lo vas a ver. Tú y tú que esta banda que tenemos requerida voz. ¿Te lo has dicho en el castellano? La han mandado a tomar por culo. Sí, eso que no nos representa para nada. Catalán de castellano del Vallés. Español y catalán. No me arrepiento de nada ni me tengo que avergonzar de nada. ¿Vale? Español y catalán. ¿Vale? Que lo digo en los dos idiomas, en lo que quieras. Fota el cambio y queda donde estás aquí, no necesitamos para nada. Tú, Pedro Sánchez, ya te vale, ya te vale, ¿eh? Buscar los apoyos que estás buscando. A lo mejor te iría de otra manera. ¿Y tú a las cosas de otra manera? Aquí el PSC ha arrasado. Un mensajito, un mensajito a... Ya que me has preguntado antes, un mensajito a Sánchez. Que haga favor, que haga favor de respetar a la monarquía. Y que él no estará nunca por encima del rey. Aunque lo está deseando. ¿O ha parecido bien que le encargue el gobierno? El rey no tenía más remedio de hacer lo que era. ¿Tú crees que hiciera la Constitución eso? Exactamente. No lo hice. Él ha cumplido. Bueno, a ver. Perdona, ¿sabes lo que ha hecho Sánchez? No, Sánchez sabe lo que ha hecho. A ver, vos no habéis dado cuenta. Sánchez ha ido y le ha dicho que tenía sus apoyos. Que iba a buscar otros apoyos. Pero Sánchez ha ido a hablar con él y diciéndole que tiene 122 votos. Punto y pelota. Pues entonces no debería haberle encargado el gobierno. ¿O no? No, le ha encargado... Él ha dicho que intentará buscar apoyos. Ya está. ¿Nueva ronda de consulta o elecciones? Bueno, y menos los apoyos a los que quieren romper nuestro país no deberían estar. No, no, lo podría haber hecho. Perfecto.